Un momento, estás manchada. ¿Manchada? ¿Me senté encima de la papilla de tu hermano? ¡No! ¡Vamos al baño, corre! Cuando te hagas mayor, usa confort. Si tienes dudas, habla con tu madre. Ella te las disipará. Y recuerda, confort para todo tipo de chicas. Siempre en tu mochila. Para esos días especiales que te esperan. Me estoy muriendo, estoy herida. ¿Qué está pasando? ¿No tienes ningún paquete de confort? No sé de qué me hablas. ¿Acaso piensas que lo sé todo? Vale, creo que a mí me queda una sola, compa. Toma, ponte esto. Creo que sería mejor que me llevaras al hospital. Siento que me voy a morir. No seas exagerada. Esto que te está pasando es algo normal. Vosotros los seres humanos todo lo veis normal. Tú también eres un ser humano. Extraño, pero humano. Pero si te quedas más tranquila, vayamos al hospital. Allí podemos pedir un paquete de confort.